Bueno, vamos con una entrevista, al otro lado de la línea vamos a generar una entrevista nos acompaña la subcoordinadora nacional de Pachacuti, la magíster Cecilia Verázquez buenos días, no sé si me escucha usted, ahí va una pruebita, si me escucha usted me lo dice buenos días licenciado, qué gusto, siempre a las órdenes perfecto, magíster, usted es subcoordinadora nacional de Pachacuti cuál es la posición que ha tenido, pese a que ya hemos escuchado de que existe el apoyo a la candidatura presidencial a Jaco Pérez, existen unas bases que dicen no y desde la Conalle nuevamente hay un cerruchamiento del piso que dice no no hay por qué apoyarla, si nuevamente Pachacuti está queriendo ir por encima de la Conalle si Pachacuti debe de hacernos caso a la Conalle y nosotros no hemos decidido un apoyo a la candidatura de ningún candidato presidencial valga la redundancia, magíster ¿en dónde está el apoyo de Pachacuti? Bueno, nuevamente muy buenos días las opiniones de un compañero dirigente respetable pero que no la compartimos nosotros como dirigentes de la organización política ese es nuestro rol, esa es nuestra responsabilidad se tomó las decisiones dentro del Consejo Político Nacional que es la máxima autoridad de la organización política de la cual también forma parte el señor presidente de la Conalle que no lo comparta respetable su criterio igualmente en la campaña 20-21 siendo un candidato presidencial nuestro de las entrañas del movimiento tampoco apoyaron entonces, hoy no va a ser la excepción pero las estructuras tanto de la organización indígena como de las estructuras del movimiento Pachacuti en las cuatro regiones del país y las delegaciones del exterior hemos tomado esta decisión y estamos apoyando a la coalición de las izquierdas que la lidera el doctor Iacú Pérez a la presidencia de la república el movimiento Pachacuti es de izquierda y por tanto tiene que estar dentro de la coalición de las izquierdas entonces si no vamos a la coalición de las izquierdas según la opinión del señor presidente entonces, ¿qué? ¿nos queda el social cristiano? ¿nos queda este reto? ¿nos queda Álvaro de Álvaro de Boa? creo que es el hijo ADN, el partido, etc. ¿nos quedará en ellos? es lo que hay que hacer la pregunta y el esquema de la revolución ciudadana también está donde debe estar y además con nuestras propias estructuras provinciales en las 24 provincias del país y en las delegaciones del exterior que tenemos nuestras candidaturas Magister, se saltó una organización política al esquema de la revolución ciudadana ¿no será que por ahí será el coqueteo con el presidente de la CONAE, Leonidas Issa? él tendrá que responder el movimiento Pachacuti tiene completamente claro igualmente las estructuras de la CONAE tiene completamente claro que la alianza con la revolución ciudadana ni a la esquina Magister, mientras ustedes tienen la posición bien clara existe la posición bien clara también del presidente de la CONAE porque por ejemplo en la provincia de la SOAI el día de ayer podíamos conversar con dirigentes de organizaciones de base de la CONAE y también de la ECUARUNARI en donde han señalado claramente que existe una posición totalmente diferente mientras Pachacuti que está bien claro la CONAE dice y se encarga de llamar a los dirigentes diciéndoles de que ellos no tienen candidato presidencial para nada entonces aquí se trata de una confusión pretenden hacer confundir a las bases directamente o de qué se trata porque la posición ustedes la han mostrado bastante firme y contundente pero sin embargo la otra posición ambivalente que les hace el juego de hacerle caer nuevamente la candidatura presidencial a quien ustedes apoyan a Yacu Pérez pues deja mucho de entredicho Magister A ver, solamente decirle que la opinión del señor presidente no va a interferir nuevamente en las decisiones de las estructuras del movimiento Pachacuti porque el movimiento Pachacuti responde a los 18 millones de ecuatorianos nosotros no somos sectaristas y nuestro movimiento no solamente es indigenista nuestro movimiento abarca a los compañeros campesinos montuvios, negros, afros, profesionales los del transporte, los estudiantes, amas de casa somos pueblo y en ese sentido estamos trabajando y lo vamos a seguir trabajando que hayan opiniones y opiniones respetables no compartimos para nada pero aquí nuestro trabajo político electoral es en función de esa agenda de gobierno de ese plan de gobierno que recoge las expectativas y la lucha histórica con la que hemos venido realizando tanto el movimiento Pachacuti como los sectores sociales del país no solamente en este caso la dirigencia de la Conay sino los pueblos y las nacionalidades y los diferentes sectores hemos trabajado para proteger el agua para proteger nuestra casa grande nuestra casa verde hemos venido trabajando para aniquilar lo que es la corrupción la violencia política la violencia de género no más extractivismo, etc. eso es lo que recoge justamente el plan de gobierno de la coalición de las izquierdas y vamos a trabajar con firmeza si no recibimos el apoyo de un dirigente pues no lo vamos a recibir no la hemos recibido cuando teníamos que recibir y era obligación moral y política del compañero de hacerlo, no lo hizo y mucho menos lo va a hacer ahora por eso nosotros seguimos adelante con la coalición de las izquierdas y lo que es más estamos trabajando con nuestras estructuras coordinando también con las representaciones de las coaliciones en cada una de las provincias como ahora igualmente estamos en la provincia de los ríos en el Cantón Quevedo para hacer todo este mitin luego pasamos a Manaví luego también estaremos en las provincias del norte y vamos a seguir trabajando hoy más que nunca necesitamos estar en la segunda vuelta y no nos van a volver a hacer lo que nos hicieron en el veinte veintiuno el Consejo Nacional Electoral le exigimos y le pedimos que hagan de respetar la voluntad del pueblo nada más la voluntad del pueblo en las urnas Magister, ¿es una posición personal o es una posición organizacional la que tiene el señor ingeniero Leonid Aziza presidente de la Conalle? porque él no habla de manera personal dice es una posición y es una opinión de un dirigente usted lo acaba de decir pero él cuando habla habla nombre de la Conalle entonces ¿cómo entender? ¿cómo diferenciar? porque el día de ayer no más conversaba con las bases de el movimiento indígena y señalaban que había esa posición de no apoyar absolutamente a nadie a ningún candidato presidencial por eso le pregunto a usted ¿es una posición personal o es una posición organizacional la que emite el señor Isa? él es el presidente de la Conalle y sabrá responder yo soy subcoordinadora nacional del movimiento Pachacuti y parte de la Conalle también en ese espacio mi respuesta es contundente que la estructura del movimiento Pachacuti tomó la decisión de ser parte de la coalición de las izquierdas y apoyar la candidatura del doctor Iacu Pérez porque nos representa a los 18 millones de ecuatorianos está preparado para ser presidente de la república está preparado para escuchar todas las necesidades de los y de las ecuatorianas y solucionar este problema de la inseguridad que vive el país así como para poder generar la dinámica económica y puentes de trabajo por lo menos crear las bases en este año y medio porque tampoco son cuatro años sino año y medio donde podamos consolidar las bases necesarias para que puedan continuar en el resto del periodo muy bien bien claro pero ahí le sumo otra cosa más Guillermo Churuchumbi sale también al lado de el señor Leonid Asisa y otro sector más del movimiento indígena diciendo que nosotros somos los que tenemos la palabra nosotros somos los que están legítimamente elegidos y representado al movimiento Pachacuti dejándolos a un lado a su persona y también al señor Marlon Santi El artículo 46 de nuestro régimen orgánico dice claramente y respetable igualmente la opinión del señor Churuchumbi él será coordinador en el momento que le den la respuesta a los del contencioso electoral donde él las puso la demanda donde él también ahora nuevamente hizo de impugnar la decisión tomada por el juez de Ibarra y también exigen al Consejo Nacional Electoral que les dé el nombramiento ellos nosotros no hemos no hemos hecho de mover un solo dedo un solo papel y que quede claro también para los señores que siguen insistiendo de que son ex directiva no es así si es que no conocen el régimen orgánico por lo menos no entiendo cómo van a ser directivos del movimiento Pachacuti pero bueno aquí necesitamos tener el ánimo bien puesto como siempre el arco iris unido con la diversidad y que debemos respetar es nuestra obligación ética moral jurídica de respetar las diversidades y así lo hacemos nos cuesta ponernos de acuerdo pero el movimiento Pachacuti es la diversidad es la expresión de esa de ese distinto convivir ecuatoriano que tiene y estamos dichosos de seguir representando hasta el día en que tomen las decisiones reales la estructura del movimiento Pachacuti aquí no es capricho de un dirigente o de otro dirigente de un candidato u otro candidato aquí también tenemos que obedecer a nuestro régimen orgánico y a las leyes que debemos someternos todos aquellos quienes hacemos las organizaciones políticas el Pachacuti no es la excepción del resto en ese sentido seguimos firmes vamos a ganar las elecciones vamos a seguir siendo al menos por el momento la segunda fuerza política del país aspirando que para las próximas elecciones si nos podamos convertir en la primera fuerza política con el apoyo de las y de los ecuatorianos Magister ¿de qué se trata entonces? porque prácticamente se puede entender de que hay una desestabilización y una ruptura al interior del movimiento indígena ¿la hay o no? ¿usted descarta esta posición? porque mientras ustedes están bien claros existen bases que se adhieren a la posición que ustedes tienen mandar obedeciendo dicen ustedes existen otros que no existen otros que le siguen haciendo el juego lo mismo que hicieron en el año 2021 lo pretenden hacer en el año 2023 desconociendo una resolución que ha tomado el movimiento Pachacuti como tal y tratándolos de desconocer encima de esto a quienes legalmente están en la dirigencia del movimiento Pachacuti ¿de qué se trata todo esto? simplemente son puntos de vista de uno de tres dirigentes y no pasa más al día las estructuras como los medios de comunicaciones pueden ver ahora que estamos en los recorridos de las provincias también la unidad sigue nuestra fortaleza justamente es la unidad nuestra fortaleza es justamente ser tolerante con los diferentes puntos de vista aunque no lo compartamos estamos en un país democrático el movimiento el movimiento Pachacuti es plurinacional dice claramente y en ese sentido nos sostenemos y vamos a seguir adelante y cuando los compañeros tengan que asumir la dirigencia pues lo asumirán con toda responsabilidad y lo que es más contarán con nuestro apoyo si no lo lo permiten para continuar en este en este caminar del fortalecimiento del movimiento Pachacuti así como también con la coalición de las izquierdas en este momento del proceso electoral la posición que ha tomado el presidente de la Conay Leonidas esa es una posición individual y no colectiva le entiendo por ese lado habrá que preguntarle al señor presidente lo único que yo digo es que a nivel de las estructuras en las provincias en los cantones en las parroquias no tenemos ningún inconveniente lo único que nos llama es la unidad lo único que nos llama es terminar con la violencia lo único que nos llama es generar fuentes de trabajo a que nuestros jóvenes nuestros hijos tengan el libre acceso a las universidades queremos evitar esa travesía inhumana que sufren nuestros hermanos y nuestras hermanas por conseguir el sueño americano y en qué condiciones eso nos une y vamos a seguir luchando por eso Magister lo dice implícitamente porque me lo acaba de responder implícitamente usted me dice que las bases por donde van los recorridos todos se suman a la posición que ha tomado el movimiento Pachacuti excepto el señor Leonidas Ciza quiere decir entonces que es una es una decisión individual la que toma el señor Leonidas Ciza y no colectiva porque si fuera colectiva si ustedes hicieran campaña por donde están ustedes nadie lo saliera a recibir y no tuvieran respaldo de las mismas bases pero hay respaldo de las mismas bases excepto de ese sector bastante pequeño que tiene el movimiento indígena y que les hace la contra a quienes hoy en día han tomado una posición bastante firme en este proceso electoral y nuestros recorridos o nuestras visitas los que más empeño han puesto y lo más visiblemente nos han recibido tanto a los candidatos como a la dirigencia nacional justamente son las estructuras del movimiento indígena las estructuras consolidadas y fortalecidas que tenemos el movimiento Pachacuti en las 24 provincias de eso no hay duda y seguimos trabajando con el ánimo de siempre para poder ver a este país crecer desarrollar y sobre todo que exista la paz y la tranquilidad Magister están curados por otro lado en sano para que dentro de la organización que ustedes están al frente no existan estos virajes en el caso de llegar a la asamblea y ponerse de uno a otro lado a coquetear con las diferentes bancadas o también coquetear con quien está en el gobierno de turno ya han hecho algo en algún proceso para evitar que esta situación nuevamente se dé porque mire en la campaña del año 2021 salieron muchas de las candidatas por el movimiento Pachacuti candidatos y hoy en día se han puesto con otra organización política eso eso desdice mucho la concepción que tiene el movimiento Pachacuti que están haciendo ustedes para depurarse de aquellos camiseteros políticos bueno no solamente el movimiento Pachacuti ha sufrido estas bajas no solo el movimiento Pachacuti ha sufrido de que hayan camisetazos de varios oportunistas que han utilizado el movimiento Pachacuti y que gracias al movimiento han sentado en un sillón han hecho público su personalidad y han conseguido de alguna manera una visibilización y un liderazgo y que han ido a otros partidos políticos espero que tengan la misma suerte en los otros partidos políticos hoy nosotros hemos mejorado en los requisitos y en los procesos internos de selección de las candidaturas para que se conviertan en candidatos asambleístas por cada una de las provincias espero que esto nos permita tener una bancada más consolidada una bancada más coherente una bancada que pongan en práctica nuestros principios políticos e ideológicos y sobre todo llevar adelante la agenda legislativa que estamos basando en cuatro en cuatro leyes principales que es el tema de los recursos hídricos que es el tema de los derechos colectivos el tema de la ley de comunas y el tema de la educación para el libre ingreso a las universidades son los cuatro temas grandes que debe abordar obviamente a más de la fiscalización igualmente el tema de la fiscalización debe ser concreta constitucional legal y que tenga resultados no solamente se puede vivir haciendo fiscalización todos los días llamando a los ministros hay que dejar trabajar y hay que hacer una fiscalización para que los ministros trabajen y todas las instancias que trabajen con responsabilidad que con claridad eso es lo que tiene que hacer los asambleístas de la bancada del movimiento Pachacuti también aspiramos que ninguno de los dirigentes de ninguna organización dividan a la bancada porque eso también pasó en las elecciones anteriores que se fueron cuatro o cinco asambleístas con un dirigente y aquí no se trata de responder a un dirigente de uno u otro movimiento aquí se tiene que responder al proyecto político y al plan legislativo con lo que se gana las elecciones Magister temen el fraude porque ya fueron objeto en el año dos mil veintiuno hoy en día temen nuevamente que se dé este fraude electoral o ya están confiados en lo que ofrece el consejo nacional electoral estamos preparados para hacer el control electoral en cada una de las mesas aquí la coalición de las izquierdas nos hemos puesto ya de acuerdo nos hemos organizado de cómo hacer el control electoral a que se respete la voluntad del pueblo no va a volver a ocurrir del veinte veintiuno claridad para el consejo nacional electoral no vamos a permitir que nos arrebaten esa ese derecho que la hemos conseguido en las urnas gracias a la voluntad del pueblo ecuatoriano vamos a estar vigilantes tenemos algunas estrategias y armadas entre las coaliciones para hacer justamente de proteger esta voluntad que sean expresadas en las urnas lo único que exigimos y pedimos al consejo nacional electoral a través de sus estructuras y sus delegaciones es que hagan respetar la voluntad del pueblo a que puedan sumar exactamente lo que han dicho el pueblo ecuatoriano a que puedan coincidir votantes ausentes abstenciones o nulos a que puedan hacer bien su trabajo los delegados en cada una de las mesas oscar ayer que es un analista igualmente y con quien hemos entrevistado ahí dice que el fraude es inevitable que va a haber porque va a haber fraude yacu pérez denunciaba aquí en la provincia de la soaide que quien es el cable submarino que es de uno de los candidatos presidenciales entonces como confiar en este consejo nacional electoral cuando prácticamente las cosas podrían estar dadas de acuerdo a Oscar Ayerbe si en eso no cabe duda por eso mismo nosotros tenemos nuestras propias estrategias con la experiencia que ya lo tuvimos en el 2021 nosotros vamos a hacer el control en mesa en territorio a ver como le quieren manipular después que salen de las mesas que se encuentran en cada uno de los territorios nuestro control va a ser justamente en el primer filtro es decir en cada una de las mesas electorales muy bien magíster ¿por qué lado van a empezar en caso de que llegue el candidato presidencial a quienes ustedes apoyan a la presidencia de la república que es Yacu Pérez ¿por dónde hay que empezar? ¿por dónde hay que arreglar la patria? hay que arreglar la patria primero por el tema de la inseguridad y ahí creo que ha sido bastante claro el candidato presidencial de la coalición de las izquierdas segundo la generación de empleo es importante tomarlo eso y sentar las bases respectivas sobre todo como dije la paz y la tranquilidad mano dura en las cárceles mano dura con la red de delincuentes mano dura en las fronteras mano dura para poder formar en la personalidad y el profesionalismo de las fuerzas armadas especialmente de la policía nacional muy bien hay un tema de las encuestas que vale la pena destacarlo aquí en las elecciones del año 2021 no aparecía el candidato de Pachacuti a la presidencia de la república que fue el mismo Yacu Pérez sin embargo en este año 2023 cuando tenemos unas elecciones bastante bastante novedosas aparece ya en el tema de las encuestas aparece ubicado en el tercer lugar otros lo ponen en segundo lugar qué decir frente a esta serie de encuestas que tratan de ubicar a representantes candidatos de la derecha en un segundo puesto que podría disputar con la candidata del correísmo pese al que correísmo vale la pena decirlo así tiene ya su electorado bien firme pongan una piedra ellos van a la segunda vuelta entonces qué posición cuál es la lectura que ustedes tienen con respecto a esta serie de encuestas tienen alguna credibilidad o ustedes dicen no solamente es un dato que puede favorecer a ciertos candidatos depende de quién paga las encuestas lo importante es que ahora las empresas encuestadoras le ubican a nuestro representante de la coalición de las izquierdas por lo menos en segundo tercer lugar en el veinte veintiuno nos ponen en el quinto sexto lugar y miren a dónde llegamos si no hubiese habido esa influencia externa incluso que demandaban desde afuera la no el no apoyo a nuestro candidato incidió al menos creemos en el cene y se tuvo esta esta pérdida nos hicieron perder no perdimos ganamos las elecciones nos arrebataron y por eso es que tenemos que ahora estar vigilantes de todo lo que pueda suceder en cada una de las mesas electorales nuestra mejor encuestadora son las provincias son los territorios son las estructuras del pachacuti son las estructuras del movimiento de los movimientos sociales del país son las estructuras del resto de la coalición de las izquierdas que tienen en cada una de las provincias esas son nuestras mejores encuestas no es que hacemos de menos a las encuestas técnicas que me parece perfecto que nos sirven de base para analizar etcétera pero nuestras mejores encuestas están en nuestros propios recorridos muy bien porque las encuestas que salen de ahí usted me dice a ver no es de que le restemos credibilidad pero sin embargo las encuestas terminan generando una posición o una definición que también podría incidir en el electorado cuando lo ponen a un Jaco Pérez a veces en un segundo puesto a veces en un tercer puesto y hoy en día tratan de posesionar la imagen de Otto Sonnenhochner que viene de diferentes sectores tratarlo de subir a un segundo lugar a qué cree que responde esta situación de las encuestadoras pero claramente pues es que la candidatura de Otto Sonnenhochner responde a la derecha es el representante de la derecha y también de la nueva derecha que se disfrazan de izquierda y de revolucionarios recuerde que fue el vicepresidente del delegado oficial de la revolución ciudadana de Lenín Moreno y además salió votando salió corriendo donde más necesitaba el país donde teníamos que enfrentar por el tema del COVID así es que hay que medir todo eso como dije a las encuestadoras no es que les damos de baja simplemente hacen su trabajo pero es un trabajo que en muchas ocasiones no ha coincidido esta es la carta de la derecha que tiene bajo el brazo o esa es la carta del presidente Guillermo Lazo que actualmente se la está jugando en estas elecciones de cuál es la carta de la derecha o del presidente saliente de la derecha de la vieja derecha y de la nueva derecha que andan disfrazados de izquierda y no creo que por ahí podría existir algo después de que se dé las elecciones el 20 de agosto primera en primera fase tratarlo de posesionar como un candidato que podría ir en segundo puesto a la a la segunda vuelta valga la redundancia con el tema de las encuestas no cree que por ahí se está manejando esta posición para un poco apaldear lo que pueda suceder con el asunto del fraude anunciado por Oscar Ayerbe por supuesto que la derecha y la nueva derecha van a buscar y van a tratar de hacer cualquier maniobra para que el representante del verdadero pueblo pueda llegar sin embargo el pueblo no es no sigue siendo aquel pueblo de 10 años de 20 años atrás hoy hay una población bastante lectora de la realidad electoral en ese sentido nosotros confiamos en el voto que va a recibir cada uno de los candidatos y por supuesto con mayor análisis con mayor detalle y viendo también las propuestas de su de los planes de gobierno y sobre todo el tema de la seguridad en el país frente a ello vamos a tener una respuesta contundente de apoyo a la coalición de las izquierdas y les va a ser bastante difícil hacer lo que siempre o históricamente han venido haciendo magíster ustedes se ven en segunda vuelta la coalición la coalición de las izquierdas estamos seguros que vamos a pasar a la segunda vuelta ahora magíster que hay detrás de este apoyo a Yacu Pérez por parte del movimiento Pachacuti señalan que hay bastante reparto también hay que contentar en caso de que llegue a la presidencia de Yacu Pérez a diferentes organizaciones políticas los vehículos conductores que patrocinan a Yacu Pérez nosotros como movimiento de izquierda estamos donde debe estar es decir en la coalición de las izquierdas y eso es lo que nos une y nos une también que nos representa Yacu Pérez nos representa a los 18 millones de ecuatorianos también estamos en esta coalición de las izquierdas porque existen puntos de coincidencia en el plan de gobierno que planteó la coalición de las izquierdas eso es lo que nos une eso es lo que nos lleva y eso es lo que estamos empujando este carrito las coaliciones para poder llegar a la segunda vuelta ya la parte administrativa eso lo verá en su tiempo nosotros no tenemos ningún reparto no nos han ofrecido nada ni tampoco la hemos pedido absolutamente nada aquí nos une el proyecto político si no les dan ministerios después no se van a enojar no sé si es que hay ministerios para estarnos peleando en este momento necesitamos tener la seguridad y la paz de los ecuatorianos perfecto magíster Cecilia Velázquez le quiero agradecer a usted por atender esta entrevista con este medio de comunicación se me quedó corto el tiempo y antes que se me corte le agradezco a su persona muchas gracias a usted y bendiciones